Jesús mío, por tu amor, por tu infinita misericordia, dame un poquito de luz, dame un poquito de luz, que yo te conozca y me conozca a mí, aunque tenga mucho que sufrir, que yo sea buena y que busquen todo solo a ti, que yo sea sencilla y chiquita, que no busque más que esconderme en todo y siempre. Jesús mío, dame la humildad y la dulzura de tu corazón, dame la humildad y la dulzura de tu corazón. Jesús mío, dame la humildad y la dulzura de tu corazón, dame la humildad y la dulzura de tu corazón. Dime lo que tengo que hacer y lo que tengo que hablar, dímelo todo, dímelo todo. Jesús mío, dame la humildad y que voluntariamente no te desagrade nunca. Jesús mío, yo no puedo nada, pero tú lo puedes todo. Ayúdame, no me dejes, dame rectitud en todo. Ay, que te ame mucho, Jesús mío, soy tuya. Jesús mío, soy tuya. Jesús mío, soy tuya.